¿Qué es la obra de Abel Paz? El libro que más se conoce es Durruti, en la Revolución Española, que es un libro que ha tenido multitud de ediciones y en diversos idiomas. Gracias por estar con nosotros. A ustedes por ir a mi casa. ¿Por qué cree Abel que se produjo la guerra civil española? Ahora hay la teoría que es el americano, el inglés, el Tresler, que dice que eso se produjo porque no se apreciaba Franco y Hazaña. Hazaña. Es una tontería eso. Reducir un problema histórico a desavenencias personales me parece a mí es una maldad. Ahora, su pregunta es normal que se produjera la guerra. La guerra es normal que se produjera. Había demasiados problemas como ahora. Lo único que entonces la diferencia que existe entre hoy y ayer es que entonces había un proletariado y un campesinado muy culto, muy dispuesto a cambiar las cosas. Y hoy no hay esa cultura. Pero las condiciones siguen siendo las mismas. El escritor Estefan Reyes, Ante Marló, dijo que en España, por desgracia, desde 1500, hay en suspenso una revolución. Que se ha intentado hacerlas, se ha intentado llevarla a cabo con las germanillas de Valencia y las comunidades de Castilla. Y ya se intentó hacer una revolución burguesa, democrática burguesa. Lo que pasa es que nunca, yo nunca he calado eso. ¿Dónde estaba usted en julio de 1936? La mamá. ¿Y qué recuerda? Pues yo recuerdo todo. Son momentos que uno no puede olvidar. Los momentos de... Son momentos cardinales, son momentos... Uno no puede olvidar eso. Eso es lo más hermoso que uno ha vivido. El capítulo más interesante de su vida. ¿Cómo se va a olvidar eso? ¿Cómo fue su vida durante los tres años de guerra civil? ¡Joder! Sí, a mi vida se va ligada a todo proceso. A todo proceso revolucionario. Yo entonces, a pesar de que tenía 15 años... Los 15 años de entonces no son los 15 años de hoy. Antes se podían trabajar los 8 años, los 9 años. Ya tú no tenías conciencia de las cosas mucho antes. Casi siendo niño ya, ya eras adulto. Y yo, mi familia, anarquistas. Me quiero medio anarquista. Estuve siempre rodeado de anarquismo. Y es normal que... Que estuviera... Que me ligara todo el proceso revolucionario. ¿Y qué pretendían? ¿Qué pretendían en ese momento los anarquistas? ¿Cómo lo que pretendían? Lo que hicieron. Lo que hicieron, no por lo que lucharon. Cambiar el mundo. Cambiar España. España no se podía soportar como estaba. Era insoportable aquello. ¿Cree que había un problema de gran desigualdad social? ¿Cómo? Claro, claro. ¿Cómo? Como ahora, pero lo que pasa es que entonces era más agudo. Es decir, el rico era muy rico y el pobre era muy pobre. No había clase media. Estaba abajo y lo de arriba. ¿Qué recuerda Abel de los sucesos de mayo del 37? ¿Cómo el 37? Eso forma parte del proceso revolucionario. Es la decadencia de la revolución. Pero ahí tendría que hablar de los comunistas, de los socialistas, de todos los enemigos de la revolución. ¿Quién cree que eran los enemigos de la revolución? Pues todos, de los abogados a las guitas. ¿Los comunistas eran enemigos de la revolución? Claro, claro. Era el partido de orden. Los comunistas no eran partidarios de la revolución. Eran partidarios de que la colaboración de clases. No eran partidarios. Lo que hay, lo que ahora hay. Lo que ahora hay. ¿Y qué ocurre con usted cuando se pierde la guerra? Es uno comido. Yo no iba a estar hacerlo. ¿Vive el exilio y la cárcel? Claro. ¿Y la clandestinidad? Claro. ¿Estuvo preso en la prisión de Carabanchel? No ¿La modelo? La modelo Bueno, he estado preso en Burgos, he estado preso en Taragusta, en Lérida, en Barcelona Pero Carabanchel y la parte de Andalucía no, no he estado ¿Y en qué momento decidió dedicarse a lo que es la gran obra de su vida? A la literatura histórica y a la literatura combatiente, por decirlo de alguna manera Hombre, es un tema que es interesante Yo en el 60 y... en el 60 que me fui, caí enfermo Yo veía abastando una lesión pulmonar de la guerra, de las cárceles Y hubo un momento en que afogó esa enfermedad Y me... me he dado un sanatorio Y en el sanatorio Pues... como hasta aquella fecha había leído muy poco Porque entre el trabajo, las empleas, la vida militante, todo eso No tenía tiempo de leer Pensé, digo, bueno, ahora estoy aquí pues Voy a echar un vistazo a la biblioteca y voy a leer Aquí tengo tiempo, voy a leer Y hice mano a la biblioteca Y había libros sobre la guerra española Pero todos eran comunistas Escritos por comunistas Hasta aquel momento El partido comunista francés era muy fuerte en Francia Y ellos mantenían una idea de la guerra española Y esa idea la defendían siempre Y no admitían otra opinión que la de ellos Y claro, los libros que hay en la biblioteca eran citos por comunistas Y entonces, yo pensé, digo, yo aquí tengo tiempo Voy a documentarme Y voy a escribir un libro sobre la guerra española No sobre los libros, sobre la guerra Me visitó, por aquel momento venía una chica a visitar Y la de André, una historiadora, una historiadora, una historiadora, un arquista, francesa Y me visitó, le conté, oye, le pasa esto ¿Qué te parece si, si empiezo a documentarme y escribo algo sobre la guerra española? y entonces me desanimó, me dijo no, no lo escribas porque lo te opulgará, no encontrarás una editorial y menos si lo escribes el punto de vista anarquista es toda la editorial es tan brutalizada por los comunistas y lo encontrarás sin embargo si que podías hacer una biografía sobre Dorruti que es uno de los personajes que cae bien a todo el mundo y ese libro quizás tendrías posibilidad de publicarlo entonces me empecé a ocuparme era un hombre que había escrito muy poco cualquiera ha escrito mucho es fácil escribir sobre él pero quien escribes muy poco es muy difícil yo había escrito un montón de artículos pero cosas de envergadura no no puedo escribir a tiempo artículos y como te decía pues escribir sobre este hombre me obligaba a ascibir a amigos de él y amigos de él y amigos de él estaban espacios por todo el mundo por el exilio y es por eso talé tanto he terminado la obra tardó diez años diez años sí a lo largo de su vida a qué anarquistas que hoy son personajes históricos ha conocido pues conocido casi todos a Ciprián Homera a Ciprián Homera sí, claro como era Ciprián Homera era un campeonato era un hombre de un abajil muy modesto con una cultura muy levitada pero un hombre me entregaba sus ideas muy entero ¿conoció también a Melchor Rodríguez? sí en la cárcel le conoció en la cárcel ¿en la cárcel de dónde? en la cárcel pero fue de paso porque dentro de la zona para para Burgos pasé por ahí por el tránsito ¿y cómo cree que era Melchor? yo era un hombre muy culto muy entero con una idea muy humanitaria era el amigo de toda la violencia era un humanismo anarquista lo llamaba el ángel rojo lo llamaba el ángel rojo porque cuando fue directo llegado de prisiones se negó a dejar salir a la gente a desviarlos no sé cómo pueden controlarlos sobre todo los comunistas que se aventaban a la cárcel y cogían y aquí había voto nosotros se lo han cargado los anarquistas los anarquistas tenemos las espadas muy anchas y todo todo lo que hagan ha dicho que escribió el libro de Durruti porque pensaba que Durruti a todo el mundo le caía bien no no es eso lo que te he dicho es que quizás un libro sobre Durruti toparía con menos dificultades para editarlo es lo que te he dicho ¿cómo cree cómo cree que era Durruti? muy consecuente con sus ideas no tenía nada de ser girado no tenía nada de ser girado es un hombre consecuente con sus ideas Durruti nace en León y realmente desarrolla una vida llena de azares de peligros de aventura y de resistencia si Elías Edimburgo el ruso Elías Edimburgo dijo que nadie se atrevería a escribir la vida de Durruti por una vida muy alta la rosa y cuando yo escribí mi biografía él escribió quedaba asombrado de la patencia que había tenido que había conseguido lo que él pensaba que no iba a conseguir a nadie ¿qué significa que aportó la columna de Durruti en la defensa de Madrid? bueno, aportó todo lo que aportó todos los que acudieron a la defensa de Madrid aportaron algo y aportó todo lo suyo aportó sus 1.800 hombres que murieron casi todos allí y la personalidad de Durruti eso le voló a la volada a la gente ¿Cómo muere Durruti? eso es un enigma difícil de explicar porque no hay pruebas que justifiquen un asentado político y sin embargo yo tengo el convencimiento que se lo cargaban los servicios secretos los servicios secretos rusos tengo convencimiento porque era un hombre que molestaba a Stalin y Stalin se quitaba del medio todo lo que le molestaba y Durruti era un no era un prefabricado no era un ídolo prefabricado era un ídolo natural la gente se identificaba con Durruti se identificaban todos los socialistas los jovenos me refiero y eso molestaba a Stalin y yo soy a mi juicio se lo cargaban como lo cargaron otros muchos es decir, usted no cree que fue una bala perdida ni que se disparó su pistola fue bien dirigida le entró por la espalda le entra la bala y ¿qué ocurre? es trasladado al hotel Ritz que era el hospital la bala y le tocó el corazón toda la lesión del corazón era una era un un ahí amortado en el hospital que estaba en el hotel Ritz de Madrid le intentan salvar se ha arreglado pero entonces no hay los avances de ahora y además hubo miedo hubo miedo a operarle porque era una operación muy arriesgada y la gente pensó los médicos pensaron y se les quedan las manos para pensar que no hemos hecho nada por salvarle decíamos Abel que piensa usted que no fue un un accidente fortuito sino que fue un atentado pero yo ahora te estoy hablando que si han leído atentamente mi libro hay la carta el texto de la carta que él manda a los soberanos rusos en el mes de octubre del 36 pidiéndoles a los soberanos rusos pidiéndoles que ayuden que cuando ellos hicieron su revolución nosotros los de occidente les ayudamos el máximo que ahora había llegado la hora de que los soberanos de oriente a apoyar a la revolución española pero no hablaban de Stalin para nada el texto lo tienes ahí y eso pues en aquellos momentos en que Stalin la habían subido a las alturas Neruda Alberti Adelón entonces pues el estrés llevaba la estrella basutina un culto a la personalidad enorme ¿no? que un cualquiera como dobuti se permitiera el lujo de mandar una carta a los soberanos rusos y no mencionaba a Stalin eso era la pena de muerte eso el entierro de Durruti el entierro de Durruti fue un entierro hay imágenes ¿no? multitudinario si se calcula que hubo un millón de personas ¿y por qué? porque era una persona caída por el pueblo era una persona dicho con la que el pueblo se identificaba ¿que pretendía Durruti? Durruti lo pretendía más que llevar la revolución cooperar junto con todos los revolucionarios y llevar y cambiar el mundo no se dice no se dice no se dice ahí si ahí esta ahí esta el el intervío que le hace más pase y ya tienes ahí lo que quiere Durruti el intervío que le hace la entrevista que va a pasar la entrevista que a nadie se le hace y ha explicado a Durruti lo que quiere es un hombre que cuando muere sus pertenencias son una maleta unos prismásticos una pistola y unas mudas ¿no? si viajaba ligero de equipaje viajaba ligero de equipaje pero sin embargo a lo largo de su vida había pasado mucho dinero por sus manos ¿no? había hecho atracos no tantos pero había hecho algunos atracos pero él nunca se destruyó con nada eso era para la organización era lo que se llamaría el anarquismo de acción los anarquistas de acción ¿no? los anarquistas sí ¿hay alguna cosa más que le gustaría decir? hombre que no se ensucie tanto la revolución con la tradición iranía la tradición que la ocultación de la memoria son los enemigos de la memoria los guerras Alfonso Guerra y compañía entonces que están escribiendo la historia como está la gana hasta el punto de permitirse como ese un vídeo que ha hecho Alfonso Guerra sobre... el exilio el exilio no me han enseñado a hacerse para nada y San Pablo Iglesias no sabe de dónde se... de dónde aparece ese hombre o sea usted cree que se... yo lo que creo es que se está ocultando la historia la historia, la transición se hizo contra el anarquismo no contra el fascismo, contra el anarquismo la transición se hizo contra el anarquismo todos y todos se pusieron de acuerdo para que el anarquismo no levantara la cabeza de España y la prueba la tienes que aún en la actualidad el patrimonio histórico aún no se la devuelta a la CLT y tenía dos y tres escuelas dos ratativos siete semanarios cuatro o cincuenta tareas libertarios un movimiento cultural de contracultura como se dice ahora ese anarquismo ¿Usted cree Abel que realmente es posible la revolución? Hombre, fue posible en aquel momento ahora no ahora no porque la gente no quiere la revolución la revolución es posible cuando la gente la quiere pero por ejemplo el intento de revolucionario de Aragón, etc. etc. esto fue aplastado por Lister, ¿no? no, no fue aplastado por Lister esa es una parte de la segunda parte de la lucha contra la revolucionaria ¿lo comprendes? el anarquismo era muy fuerte y el anarquismo había que estangularlo y cuando Prieto, que era ministro de defensa nacional le da orden a Lister de que aplaste a los anarquistas aragoneses pero va destruyendo las colectividades pero las colectividades se van destruyendo se van reconstruyendo a la vez la gente estaba dispuesta a llevar el problema del colectivismo adelante porque era una cosa que era bueno para ellos y la gente es muy sencilla lo que es bueno para la gente lo acepta y lo lleva hasta a fondo o sea que Lister en realidad no destruyó nada ¿Usted cree que quedan cosas por decir o saberse sobre la guerra civil española y ese momento? todo todavía hay que hacer la revisión ¿y qué opina de las revisiones que se han hecho con posterioridad? las revisiones que se han hecho ha sido para dar una idea falsa de lo que se hablan de la guerra civil nadie te habla de la revolución se hablan de la guerra civil y la guerra civil no fue una guerra civil fue una guerra social fue el pueblo contra los ricos y los ricos contra el contra el pueblo Franco representaba toda la ala derechista que está en el PP que lo tienes ahora ahí es lo mismo lo mismo que pasa es que hoy en día los trabajadores están aglomercidos los han matado la televisión los ha los ha hecho ha hecho mierda por eso las cosas van marchando como van marchando ahora pero hay motivos para quebrarlo todo pero falta la decisión entonces eran 60 años de propaganda que se había hecho eran los sindicatos combativos de las escuelas la noche los hombres iban los autos iban a las escuelas de noche había las editoriales anarquistas que necesitaban a 40.000 ejemplares el estudio la revista estudio de Valencia que necesitaban 40.000 ejemplares sin alfabetos quien compraba eso pero usted no cree que el anarquismo forma parte de una idea utópica ¿cudo va a ser utópico? ¿no fue real? todo es utópico ¿el machismo no es utópico? el machismo no es una utopía ¿dónde está el machismo en Rusia? y en China y el capitalismo no es una utopía? todo es un otro y el machismo demostró en tres meses que llevó la voz cantante en España que era posible cambiar la situación cojones en sus años de exilio de clandestinidad de cárcel en algún momento pensó en tirar la toalla yo nunca tengo 84 años y no la tiro ahora como era el día de entonces ¿no tuvo ningún momento de debilidad? yo nunca pues muchas gracias ¿quiere decir algo más? no, no, estoy leyendo